El monstruo de los colores y el visitante Hace mucho tiempo existía un pueblo llamado Felicilandia, donde todas las personas vivían muy tranquilas y felices. Porque tenían muchos árboles, playas, ríos, parques y escuelas donde los niños jugaban y aprendían muchas cosas nuevas. Este pueblo era muy especial porque era gobernado por un monstruo. Pero este monstruo era único, ya que era muy bueno con las personas. Especialmente con los niños, porque cuando veía que un niño estaba triste, se encargaba de hacerlo reír contándole chistes y jugando con ellos a las escondidas. Este monstruo también era único porque cambiaba de color dependiendo de lo que sentía. Cuando el monstruo sentía mucha alegría estaba de color amarillo. Pero cuando tenía miedo, se colocaba de color negro, azul cuando estaba triste. Rosado cuando sentía mucho amor, especialmente cuando estaba con su familia. Y finalmente, cuando el monstruo estaba de color verde, era porque estaba muy tranquilo. El monstruo de los colores casi siempre estaba de color verde, rosado o amarillo. Pero todo esto cambió cuando un visitante muy misterioso llegó de sorpresa al pueblo. Este visitante se llamaba coronavirus y viajó con toda su familia a distintos pueblos del mundo lanzando flechas, causando misterio y temor en todas las personas. Especialmente en el monstruo de los colores, que se puso de color negro porque tenía miedo de las intenciones que tenía este visitante. Cuando llegó el coronavirus al pueblo, el monstruo de los colores fue rápidamente a espiarlo y descubrió que el visitante se escondía y cuando nadie lo miraba lanzaba muchas flechas. Que tenían un hechizo de gérmenes, que hacía que las personas se enfermaran y contagiaran a más personas cuando no se lavaban las manos o cuando estornudaban sin taparse la boca, lanzando así este hechizo por el aire. Ante esto, el monstruo estaba muy asustado y decidió llamar a su amiga detective Poppy para contarle todo lo que había visto. Poppy, sorprendida al escuchar todo lo que el monstruo de los colores le había contado, decidió ayudarlo para que así pudiera salvar a su pueblo y sanar a las personas que ya estaban enfermas por el hechizo que había lanzado el visitante con las flechas. Poppy, investigando y hablando con muchas personas, descubrió que el visitante seguía escondido en el pueblo, lanzando flechas con hechizos de gérmenes para enfermar así a las personas. También descubrió que al visitante le encantaban los gérmenes, por lo que donde hubiera gérmenes, él iba a estar. Ante el descubrimiento de Poppy, el monstruo de los colores llamó a todo el pueblo y les informó que todas las personas debían quedarse en casa, sin salir a las calles, porque el visitante aún estaba en el pueblo lanzando flechas con su hechizo de gérmenes. También le dijo a todos los niños, adultos y abuelos, que la única forma de estar a salvo era quedándose en casa, lavándose muy bien las manos, comiéndose toda la comida y tapándose la boca con el antebrazo cada vez que estornudaran. Todo esto para que el visitante no viera a nadie en las calles, se aburriera y se fuera del pueblo. Después de varias semanas, las personas seguían resguardándose en sus casas, lavándose muy bien las manos y limpiando todo lo que pudiera tener gérmenes. Eso ayudó a que muchas familias del pueblo pasaran más tiempo juntas donde los niños hacían sus tareas. Los padres cocinaban, los abuelos cantaban canciones o contaban chistes para alegrar el día. Todo esto ayudó para que el visitante se aburriera y decidiera irse del pueblo. Y lentamente, las personas que se habían enfermado comenzaron a recuperarse. Finalmente, cuando el visitante ya no estaba en el pueblo, las personas pudieron salir de sus casas y los niños volvieron al colegio para seguir aprendiendo cosas nuevas y a la vez jugar con sus amigos. Por otro lado, el monstruo de los colores estaba muy alegre de haber salvado a todo su pueblo gracias a su amiga Poppy, pudiendo así volver a disfrutar de la tranquilidad y belleza de su pueblo, Felicilandia. Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Aries de Cuba Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en cadena Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Es el coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en lío No te metas en lío Esto no es pa' fuego Pa'l mundo entero Cuida a la abuela Cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Somos humanos No te metas en lío 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 Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en lío Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando Como animales Para ver si el pueblo De esta ciudad